Y miren, se llevó a cabo el Festival de Catrinas en el municipio de San Martín, Texmelucan. Participaron alrededor de 2.000 personas, entre alumnos de escuelas, integrantes de academias de baile, así como pobladores en general. Todos lucieron vestimentas alusivas al Día de Muertos y maquillajes coloridos con piedras. También algunas mujeres usaron grandes coronas de flores de Sempa Súchil. Los espectadores disfrutaron por más de hora y media los cánticos de los participantes, así como el ambiente de las bandas de guerra. Los contingentes salieron desde la calle Libertad con dirección al Zócalo de este municipio.